Fresas, deliciosas, fresas, arándanos, deliciosos arándanos, Bananas, deliciosas, bananas, cocos, cocos, deliciosos cocos. Vamos, córtalas, licúalas, muélelas, tritúralas y sírvelas, tómalas y saltemos juntos, Divirtámonos con las frutas, deliciosas frutas, kiwis, kiwis, deliciosos kiwis, Uvas, uvas, deliciosas uvas, limones, limones, deliciosos limones, Manzanas, deliciosas, manzanas, vamos, córtalas, licúalas, muélelas, tritúralas y sírvelas, Tómalas y saltemos juntos, divirtámonos con las frutas, deliciosas frutas, Deliciosas frutas.